Superamos las expectativas, estamos muy muy contentos de todo lo que se logró en este Costa Esmeralda Fest. La noche del sábado fue impresionante, tuvimos un lleno total, la gente muy contenta con el calorcito de la playa, con la lluvia de la playa y la lluvia de felicidad que se vivió el día de la noche del sábado 3 de septiembre en Costa Esmeralda Fest. Estuvo Guayna, gente de zona y DLD en un concierto impresionante. Y hoy el Costa Esmeralda Fest marcó la pauta como definitivamente el mejor evento de playa del Golfo de México. Saldo blanco como se han venido llevando a cabo todos los eventos de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, con la colaboración de las diferentes corporaciones, ocupación al 100% en todo el municipio Costa Esmeralda, Tecolutla y una ocupación alta en diferentes municipios aledaños. tuvimos una afluencia de 53 mil visitantes y turistas, tanto al evento como a toda la región, porque este evento no solamente se llevó a cabo en un solo recinto, sino en todo el municipio. Tuvimos actividades en el recinto de Costa Esmeralda Fest y tuvimos actividades en Tecolutla y esto nos permite diversificar el turismo y que la ocupación hotelera pudiera permear en toda la región. En la siguiente edición de Costa Esmeralda Fest 2023, estamos preparando un gran elenco, un gran talento, pero además recuerden que Costa Esmeralda Fest es un festival integral para toda la familia.